Esta carta la hice porque quiero que todos aquellos que la escuchen sepan que hoy dejé de ser una niña para ser una señorita. Hoy empiezo una etapa que requiere de más madurez, de más responsabilidad. Empezaré a escribir mi futuro junto a todos aquellos que han estado conmigo en la infancia y seguirán estando junto a mí. Seré aquella niña de la cual estarán orgullosos. Aunque he cometido muchísimos errores, no quiero ser una mala persona, una mala amiga, una mala hermana, ni mucho menos una mala jefa. Gracias a Dios he aprendido a corregir mis errores porque creo que de eso se trata, de cometer errores pero aprender de ellos. Me siento orgullosa de mi mamá y de mi papá porque gracias a ellos hoy estoy cumpliendo un sueño junto a todos ustedes. Lo doy gracias a la mejor mamá del mundo porque el trabajo y el esfuerzo que ella hace por mí no se compara. Mi mamá lo ha hecho perfecto, demasiado diría yo. En fin, solo quiero agradecerles a esas personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas y espero que así sea a lo largo de mi vida. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Que me salgo por todos los hijos Como ahora todos mis amigos, familiares, hermanos, amigos, mi hijo y especialmente por esta noche que por mí se construyó mi deseo y quiero que todo el deseo que tengo que se haga realidad eres de pocas palabras la mejor de todas eres de pocas palabras la mejor de todas te amo te amo soy un idiota que perdí pero te amo te amo te amo con todo cariño ojalá pudiera pedirme que ya por favor no crezcas más por favor no crezcas más no crezcas más no crezcas más